¡Una túnica! ¡Una túnica! ¡Una túnica! ¡Un fuerte aplauso para Elvi! A ver, Rebeca, Noelia, mira a Elvi, le quedan dos puntitos nada más. A ver, dice, esta está facilita, dice, el primero que toque el timbre, si ustedes saben la respuesta, tienen que tocar el timbre rapidísimo. Rebeca, tu timbre también suena, a ver, apriétalo, 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 apriétalo. ¿Viste? ¡Qué bonito suena! Entonces van a tocar. A ver, dice, Dios le dio a Moisés diez mandamientos, menciona tres de ellos. ¿Quién lo sabe? Tres de ellos, pero el que lo sabe primero, toque el timbre. Muy bien, Noelia, a ver, nos vamos, ¿dónde, Noelia? No manifestar. ¿Cómo dijiste? No adulterar. No matarás. No matarás. No, no, no. No fornicarás. Muy bien, nos ha dicho tres mandamientos. Un fuerte aplauso para Noelia. Y Noelia y Elvis están en parte. ¿Quién cree que va a ganar, Noelia o Elvis? ¡Elia! ¡Eli! Muy bien, los niños están votando por Noelia y por Elvis. Muy bien. Entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. Y dice así. Jesús escogió doce apóstoles. Menciona los nombres de cuatro de ellos. El que se observa el nombre de cuatro de los apóstoles, menciona cuatro de ellos. A ver, fácil, eso está. A ver, Elvis, Rebeca, Noelia. Jesús, a ver, a ver, Elvis. Juan, Pedro, Judas. Juan, Pedro, Pedro y Tomás. Un fuerte aplauso para Elvis, que va por el punto número tres. Y ahora nos toca una pista musical. Ya saben, chicos, si ustedes saben la pista musical, tienen que cantarlo con mucha alegría. ¡Adelante con la pista musical! Muy bien, nuestro amiguito Elvis sabe la canción. Te alabo siete veces al día, siete veces yo te alabaré. Si te gozas al oírme cantar, siete veces te alabaré. Si te gozas siete veces al día, siete veces yo te alabaré. Si te gozas al oírme cantar, siete veces te alabaré. Uno por mi familia, dos por mis amigos, tres por tu gracia y tu bondad. Cuatro por la luna y las estrellas, cinco porque sé que tú vivo estás. Siete por la vida que al diario me da, siete porque no al cielo yo voy. Muy bien, un fuerte aplauso para Elvis, que ha estado alabando al señor y ha alcanzado sus cuatro puntitos. Y ahí viene Pachín con su regalo. Mira, Elvis, la hermosa canasta que te lleva. ¿Te gusta tu canasta? Sí. Está muy bonita, ¿verdad? Entonces ahora con Elvis y después de este hermoso juego nos vamos a un corte, pero ya regresamos. ¡No te queda! Cantemos todos, cantemos todos, cantemos todos.